como como formatear un j7 prime sinceramente esto es algo muy sencillo se va a formatear desde el sistema del celular ya que los botones pues hay forma también de formatearlo de los botones pero no deja entonces lo vamos a formatear desde el sistema del celular primero que todo tenemos que eliminar las cuentas google del celular cuentas google registradas que eliminarlas para que no se bloquee a la hora de terminar el formateado eliminar las cuentas el metro a las cuentas por poner esto sirve para que el teléfono no se bloquee listo ya han sido borradas todas las cuentas que podemos ver que toca agregar una cuenta y le damos a ajustes desplegamos estamos bien acerca del teléfono restablecer restablecer valores determinados van a restablecer y eliminar todo ya al eliminar a empezar un formate o ahí se puede ver como lo está o está iniciando el formate o vamos a ver como lo está y puedo demorar algunos minutos vamos a ir vamos a ir voy a demorar unos minutos Está un poco lento Porque ya el celular está un poco maltratado Pero aún funciona Se formatió desde el sistema del celular Porque los botones no sirven Se formatió desde el sistema del celular Puede demorar Se formatió porque ya estaba muy lento Muy lleno de aplicaciones y lleno de virus Todo bien Está bastante demorado Voy a adelantar un poco el video Cuando termine lo mostraré Y como podemos ver Aquí ya está terminando de formatearse Y de actualizarse todo Estoy instalando las aplicaciones ¿Muchas gracias? Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya quedó listo nuestro celular. Y ya está listo. Y ya está listo nuestro celular. Sígueme y suscríbete para más videos.